Yo estoy bien ¿Eh? ¡Oye, Shia! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Oye! ¡Siga la piel! ¡Siga la piel! ¡Siga la boca! ¡Maldita! ¡Ahócate de nuevo, coneja abusiva! Yo estoy bien Fotaro, aprovecha el bug Dos quintiles a precio de una Puta, que ofertón Ah, cierto, ya estamos en diciembre ¿Cómo pasa el tiempo, güey? ¿Qué? Besame No siento, no me gustas de ese modo ¿Qué, amor? No me gustas ¿Cómo corta, güey? ¿Qué? Oh, qué feo No vives mamadas, Mary Jane ¿Por qué estás mirando mi pene? Quítese el suyo y nos partimos la madre ¿Sabías que la muerte de Gohan del futuro en el manga es diferente a la de anime? Pues sí, gente, en el manga dan a entender incluso que Gohan del futuro es asesinado por número 17 Por el siguiente diálogo ¿Dices que tú nos derrotarás? Siento decepcionarte, pero la última vez que luchamos ni siquiera utilicé la mitad de mi máximo poder ¿Qué? Esta vez no te dejaré escapar ¿Tienes unas últimas palabras que decir? Y ya, en la siguiente página lo que vemos básicamente es a Trunks encontrando el cadáver de Gohan Y pues todos sabemos que en el anime lo que ocurre es que Gohan tiene una pelea pareja contra ambos androides Sin embargo, al final de la batalla es superado y asesinado Y en el manga dan a entender que Gohan estaba muy por debajo de solamente número 17 Acordate de seguirme Por fin tendré mi venganza por todas las hojas que tuve que barrer Ok No puedo creer que la saga de Moro haya superado a todas mis sagas favoritas de Dragon Ball Z Así que para mí la saga de Moro, que acabo de ver en manga, es la mejor saga que he visto de Dragon Ball No me imagino cuando esto lo animen, no me imagino cuando esto de verdad esté ya hecho en pantalla directamente Prefiere hacer Dragon Ball Daima que vender la saga de Moro Toei y Toyama no saben cómo vender Dragon Ball ya No sé, por ahí Daima saldrá bien pero no me genera mucha expectativa tampoco Y creo que lo van a adaptar eso en el manga también a Dragon Ball Daima No sé, a mí no me genera emoción Da curiosidad pero tampoco me huele loco Y creo que Toei prefieres vender más One Piece que Dragon Ball, no sé Porque la saga de Moro de Granola te ve buenísima Porque va a ser una locura Y no te esperas que Dragon Ball Super haga estas cosas Mucha gente critica Dragon Ball Super Pero aquí en la saga de Moro Calladitos Calladitos los que critican Dragon Ball Super Porque la saga de Moro es crema, es crema Ahora a ver cómo la anima No puedo creer Y ojalá después cuando termine la misma campaña en 2025 o 6 Voy a ganar el Dragon Ball Super 2 Pero por ahora, no sé No tenemos plata Ok No hay plata para Navidad, mi país ¿Eh? Una música Sabía que no estarías interesado en una chica tan linda y joven como yo ¿Y por qué no? Solo tengo 20 años Ay, sí, bueno ¿Eh? ¿Tenemos la misma edad? Yo pensé que tenías más de 30 No, tengo 20 años ¿20 años salió de la cárcel? ¿Esta edad? Cumplidas ¿Y de qué mes eres? Porque yo nací a principios de agosto De noviembre ¿Es menor que yo? Entonces Alicia es más grande que... Qué mal lo ha tratado la vida Aunque hasta donde no sé Mi fecha de cumpleaños puede ser otra ¿Cómo crees? ¿Pues qué te pasó? ¡Freeze! ¿Otra vez con la magia de hielo? ¿Tanto quieres tener de cerca? ¿Qué? Oye, si te me subes así, yo... Ahora entiendo lo que dijo Darkness Dijo que siempre que han tenido oportunidad de hacer algo Te haces el tonto y empiezas a bromear Al final de cuentas eres un gallina Un momento ¿Quiere decir que Megumin No se opone a la idea de estar conmigo? Por fin es el momento de gloria No, boludo Gracias a Ciudadanos Ataque del enemigo Ya se encuentran Gracias a Dios Interrumpiste la mejor parte ¿Qué te pasa? ¿Tienes idea de... Interrumpiaba su cojera ¿Acaso quieres una paliza? Lo siento mucho Un momento Nunca pensé que te encontraría aquí ¿Qué es así, eh? Vaya, vaya ¿Nos interrumpías siendo algo importante? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Así es, mi mojo 10 datazos de Miku Nakano mega innecesarios La quintilliza favorita del 90% de los fanáticos Es bastante alta Con lo que se ve llegando a tener una estatura de 1,59m Y su signo soy Akala Al igual que sus hermanas Es Tauro ¿Eh? Al haber crecido todas en un 5 de mayo de un año ¿A quién le importa, no? Teniendo como bebida favorita la soda matcha Podemos ver a Miku con 17 años En la mayor parte de la trama Y mientras que Nakano se escribe con los kanjis de dentro y de campo Miku lo hace con el kanji de 3 Y con un kanji que significa joya negra La esposa de Takeda Jingen La general favorita de Miku del periodo Sengoku Se llama Sanyo Y su nombre es muy similar al de la muchacha En cuanto a las... No entendí, ojo Usando hasta el mismo kanji en su primer parte En ambos nombres Para ir cerrando Su número de teléfono Por si la quieren llamar Es 090-69-1 ¡Rayos! ¡Está desnudo! 4-1 Y su dirección de correo electrónico Es n.miku 0505 Arroba socomo.ne.jp Y finalmente Además de que pesa 50 kilos aproximadamente El datazo más interesante y esperado por todos Y las medidas son 101-60-90 Y tiene un lunar en la rodilla izquierda ¡Vamos!